Atentos, y en otros temas, han pasado solo 10 días de la cuestionada designación de Luis Barranzuela, este señor que ustedes ven acá, con su polo, no a la erradicación de la hoja de coca. Y ya hay una lista de problemas por el tema de la erradicación. Fidel Pintado era el presidente de De Vida y renunció irrevocablemente, esto es bien grave, luego de acusar a Barranzuela de ir en contra de la lucha antidrogas por suspender la erradicación de los cultivos de hoja de coca. En el siguiente informe de José Luis Leiva y Walter Jiménez, vamos a comprobar cómo congresistas de Perú Libre promueven desde hace meses una campaña contra la erradicación de la hoja de coca, hace mucho tiempo. Este señor Barranzuela les ha caído como anillo al dedo. Pero, ¿quién es el papá de todo esto? El vigilante, el garante de que se promulgue la hoja, la ley de la hoja de coca peruana. ¿Quién es? Evo Morales. Vamos con la nota. Así es, Diego Pedro, conocemos su trayectoria del concierto y pienso que el DRAE ha decidido su voto a favor de Perú Libre. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Pero Castillo! ¡Presidente! ¡Pero Castillo! ¡Presidente! ¡Pero Castillo! ¡Presidente! ¡Pero Castillo! Es el pacto por la hoja de coca. El punto de partida por la legalización total que amenaza al país. No es una propuesta política original, sino una que la cercanía con Evo Morales ha remozado. He escuchado atentamente. Está prometida una ley de la coca. De que volvimos a controlar. Estamos desde hace un tiempo atrás en una estrategia muy bien montada de demolición de las instituciones vinculadas a la lucha contra las drogas. ¡Vamos a declarar patrimonio cultural! Desde la campaña y hoy con el ministro del Interior a su medida. ¡Siguro! Los adoradores de la hoja de coca en Perú Libre han viajado a toda máquina por sus regiones a difundir el mensaje que contenta también a los narcotraficantes. No solo el congresista investigado por terrorismo Guillermo Bermejo. Por eso también nosotros desde el Congreso vamos a plantear un proyecto legislativo para la legalización de la hoja de coca. Plantear el proyecto de ley de la legalización del cultivo de la hoja de coca. La industrialización, la comercialización, el transporte. Vamos a plantear, declarar como patrimonio natural a la hoja de coca. Así mismo también vamos a pedir la industrialización. Otros padres de la coca han tomado posición activa para construir el ansiado escenario donde esta hoja se movería a voluntad ilícita con pretexto de industrializarla. Y eso es un absurdo. No podríamos consumir más de 12 mil toneladas aun cuando se convierta en harina, en chocolates, en caramelos, en jabones, en vinos, en lo que fuera. Entonces estamos engañando al campesino, estamos engañando a la opinión pública, vendiendo la posibilidad de que se pueda industrializar toda la hoja de coca que existe en el Perú. De vida, nuestro ente rector en la lucha contra las drogas quedó acéfala. La presencia del ministro del interior, Luis Barranzuela, fue el detonante. Detrás de su nombre, detrás de su nombramiento, hay sucesos, reuniones, operadores que se unieron y prepararon el camino para no erradicar la hoja de coca en el país. En las cuencas cocaleras, el operador en la cancha, Julián Pérez Malki, Cheldo. En el congreso, su amigo Guillermo Bermejo y otro grupo de congresistas. En el ejecutivo, el presidente y el ministro del interior. Y la fuente de inspiración, la filosofía de Evo Morales. Y acá vengo a decirles que el proyecto también tendrá luz verde para que la hoja de coca no solamente se industrialice, sino también se impulse el verdadero desarrollo, juntamente con los compañeros cocaleros. Nos dijimos, don Bolivia, de libre, cumplió la coca y esa batalla que ganamos sin base evitada, sin DEA, sin USAID. Hemos identificado, yo soy querido Bolivia. Un día antes de la juramentación de Pedro Castillo, el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, dictaba el rumbo de la hoja de coca en nuestro país. Evo Morales en Bolivia invirtió más de 6 millones en la instalación de dos plantas procesadoras de hoja de coca. Esas dos plantas ahora están cerradas, quebraron, porque el mercado boliviano no consumió los derivados de esa hoja de coca, a pesar que Bolivia tiene un mercado de consumidores de hoja de coca tres veces más que el Perú. Es el modelo que pretende instaurarse en el Perú. ¡Que viva Perú! ¡Que viva Perú! ¡Que viva el hermano Pedro Castillo! ¡Que viva Perú! Y aquí nace la fuerza que garantizaría una carta libre al narcotráfico y la demolición de las instituciones antidrogas. Fundamentalmente la hoja de coca es un problema político, no solamente nacional, sino de carácter internacional. Sobre el texto de lucha contra el narcotráfico, bases militares, con un control geopolítico. ¿Y para qué las bases militares? ¿Cómo tener el control al Estado, a la Nación, a los pueblos, para robar nuestros recursos naturales? El rostro más visible de esta política ha sido Guillermo Bermejo, también presente en esta reunión con Evo Morales y los cocaleros de nuestro país. Personalmente y desde mi despacho, vamos a generar con los compañeros dirigentes la ley de hoja de coca. Ese es un compromiso que vamos a asumir como despacho. En el mismo encuentro, no solo Bermejo, no solo el ex-premier Guido Bellido, otros congresistas han estado impulsando fuera del ojo público la legalización de la hoja de coca sin freno alguno. Uno de ellos, el parlamentario por Perú Libre, Wilson Roosevelt Quispe. En nuestra tarea de representación, hemos tenido la reunión con los diversos compañeros agricultores cocaleros de las cuencas de Carabaya y Zania, para canalizar y de una vez por todas, plantear el proyecto de ley de la legalización del cultivo de la hoja de coca, la industrialización, la comercialización, el transporte.